1, 2, que te vaya bien, 5. Entonces te tomas tu pediashur y sales a jugar, ¿está bien? Sí, mami. ¿De qué tienes tarea hoy? De ciencias. ¿Por qué hay tierra en tu cuaderno? Mateo, suficiente tablet por hoy, por favor. Bueno, mamá. Te tengo una sorpresa. Eso es para ti, mami. ¿Para mí? ¿Sabes por qué? Porque mi deseo de cumpleaños y de siempre es crecer a tu lado. Ay, mi amor, gracias.